Hola, hola bombones, bienvenidos y bienvenidas a un video más. En esta semana vamos a estar realizando este modelo de guía de globos, pero con decoración orgánica. Ya les había hecho en un video anterior, van a poder checar el video aquí en la descripción, voy a dejar el link. Cómo hacer una guía de globos normal, ahora vamos a checar cómo hacer una guía de globos con decoración orgánica. ¡Vámonos! Como ven ya tengo aquí todo lo que voy a requerir, los listones curling, tengo ahí ya el inflador, tengo ahí algún masking si es necesario. Y sobre todo nuestros globos, en esta ocasión voy a estar utilizando diferentes tamaños para contrastar más. Voy a utilizar globos del 12, voy a utilizar globos del número 7 y aquí tenía globos del 14. Estos vienen muy chicos, se supone que son del número 7, pero los veo un poco justos. Con estos globos vamos a hacer nuestra guía de globos orgánica. Asegúrense de no tener un hoyo en los globos que están inflando para no trabajar dobles. Ahora sí tenemos el tamaño que queremos, vean la diferencia, y ahora sí se puede ver la diferencia con estos tres. Globo de 14, globo de 12 y globo de 7. Globos chiquitos, globos aún más chiquitos. Lo que vamos a hacer es que vamos a juntar nuestros globos en parejas, vamos a intentar que las parejas sean de tamaños similares, tamaños grandes y tamaños pequeños. Ya al final vamos a entrelazar todos los tamaños. Ya tenemos nuestras parejitas armadas, vamos a unirlas. Vamos a utilizar un listón curling para unir nuestros globos. En esta ocasión voy a tomar dos parejas grandes, las juntamos en una figura de cuatro, en un cuarteto o clúster. Y vamos a hacerle, esta va a ser la base de uno de los lados. Entonces, simplemente vamos a hacer un nudo, un amarre, para asegurar la figura. Y vamos a colocarle las demás encima. Vámonos con otras grandes. Ya que terminamos de colocar todos los globos, simplemente vamos a tomar unas tijeras y cortar el excedente. Por lo general, procuramos dejarle un poco, sobre todo si lo van a colgar directamente con este mismo listón. Aquí la tengo terminada ya, como pueden ver. Los extremos los hice un poco más grandes con los globos que tenía inflados de mayor tamaño y el centro se debe hacer con los globos más chicos. Sin embargo, como hemos visto, en la decoración orgánica no hay ningún globo del mismo tamaño, todos varían. Vamos a colgarla, ya vimos que está diseñada para ese tamaño, entonces vamos a colgarla directamente aquí para dejar terminada nuestra decoración. Y aquí está, ya colgada, lista, decorada. Aquí tenemos un acercamiento para que puedan ver cómo se percibe perfectamente la diferencia de tamaños y es lo que le hace aún más divertida esta decoración. Bueno bombones, esto fue todo por esta semana y espero que les haya gustado este video. Les dejo una pregunta que les voy a dejar en la descripción. ¿Qué tipo de guía de globos les gustó más? ¿Les gustó más el modelo anterior? Que también pueden checar el link en la descripción. ¿O les gustó más este modelo con diferencia de tamaños? Dejen sus comentarios. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.